¿Quién lo bailes? Que lo bailes, que lo bailes, que lo bailes todo el mundo Con el perro del Facundo, con el gato de la Inés Una mané, una mané, en la orejé, en la orejé Y la otra mané, y la otra mané, en la otra orejé Que lo bailes, que lo bailes, que lo bailes, que lo bailes Que lo bailes, que lo bailes, que lo bailes Donde a Pepa y don Manuel, la mané se irá poniendo Donde vaya yo diciendo, donde vaya yo diciendo La mané se va a poner Que lo bailes, que lo bailes, que lo bailes todo el mundo Con el perro del Facundo, con el gato de la Inés Una mané, una mané, en la narizé, en la narizé Y la otra mané, y la otra mané, en la narizé de tu parejé Que lo bailes, que lo bailes, que lo bailes, que lo bailes Que lo bailes, que lo bailes Donde a Pepa y don Manuel, la mané se irá poniendo Donde vaya yo diciendo, donde vaya yo diciendo La mané se va a poner Que lo bailes, que lo bailes, que lo bailes todo el mundo Con el perro del Facundo, con el gato de la Inés Una mané, una mané, en la caderé, en la caderé Y la otra mané, y la otra mané, rascándose la cabecera Que lo bailes, que lo bailes, que lo bailes, que lo bailes Que lo bailes, que lo bailes Donde a Pepa y don Manuel, la mané se irá poniendo Donde vaya yo diciendo, donde vaya yo diciendo La mané se va a poner Que lo bailes, que lo bailes, que lo bailes todo el mundo Con el perro del Facundo, con el gato de la Inés Levantar la rodilla, poner el codé Poner el codé, abrir la mané Abrir la mané, en la naricé, haciendo burlé Que lo bailes, que lo bailes, que lo bailes Que lo bailes, que lo bailes Donde a Pepa y don Manuel, la mané se irá poniendo Donde vaya yo diciendo, donde vaya yo diciendo La mané se va a poner Que lo bailes, que lo bailes, que lo bailes todo el mundo Con el perro del Facundo, con el gato de la Inés Que lo bailes, que lo bailes, que lo bailes todo el mundo Con el perro del Facundo, con el gato de la Inés Donde vais, que lo bailes todo el mundo Donde vais, que lo bailes todo el mundo La mané se va a poner Gracias.